Hola amigos Robert Viqueros, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Vice, ya saben que estoy en Robert Vice 26 en Facebook e Instagram para que me apoyen por ahí también, listo, Robert Vice 26 Facebook e Instagram o Robert Vice en Youtube, suscríbanse amigos bien amigos, les traigo un video chévere, un video muy importante que a ustedes les puede servir y es sobre esta piñonería, si miren que ya dejó de sonar, si, que pasó, la piñonería está buena y todo, pero el cliente la lavó con una hidrolavadora, la lavó con agua presión, lo cual hizo que se le metiera tierra y otras cosas por dentro y dejara de sonar y no solo eso, al pedalear hace un ruido horrible, lo cual conllevó a que esto tocara cambiarlo si, para las personas que les pase esto porque salió una rodada o cometieron el error de lavarla con agua presión, les voy a enseñar como desarmarla y como hacerle mantenimiento internamente a esta piñonería para que no tengan que comprar una nueva, listo, entonces vamos con el video lo primero que tenemos que tener es una manzana o una rueda donde enroscarla si no tenemos donde enroscarla, no, no podemos desarmarla yo por ejemplo yo tengo este invento, es un tubo con una caja de centro redonda que me sirve perfectamente para enroscar esto y poder desarmarlo para eso lo fabriqué, si, es para, para, para soltar estas piñonerías con un clavito vamos a soltar acá los puntos y le vamos a dar hacia adelante listo, ya soltamos la tapa listo, ahora una vez soltamos la tapa quitamos esta tapa de acá tratemos de recoger los balines porque de pronto ustedes en sus hogares no tienen las esferas, los balines para hacer el desarme si, entonces pues eso los va a perjudicar a ustedes ojo con estas arandelas, son muy importantes ok, listo entonces ahora vamos a coger acá y vamos a levantar acá levemente si, miren como está esto internamente amigos está bastante, bastante sucio si, entonces vamos con otro imán vamos a recoger todas las esferas vamos a recogerlas si ahora con las pinzas de punta vamos a quitar el resorte y los trinquetes y vamos a proceder a limpiar todo esto muy bien allá voló el resorte y acá cayó el otro trinquete listo no hay problema por eso yo tengo más resortes y trinquetes ahí esto consiste en limpiarlo muy bien si, limpiar muy bien todas las piezas amigos dejarlas bien limpias para hacer la armada y la engrasada amigos si, si no, si no limpiamos todo esto muy bien no estamos haciendo nada limpiamos muy bien todo el sistema y listo ahora acá miren tenemos que limpiar muy bien donde va el rache si, todo esto limpiarlo, dejarlo limpio como pueden darse de cuenta tiene una grasa negra con un mugre que es el que produce ese ruido amigos veremos que al engrasarlo y limpiarlo si, hacer el procedimiento como yo lo hago en el video el ruido va a desaparecer y por supuesto el funcionamiento va a mejorar ahora esto aplica para piñonerías que que estén buenos sus dientes y empiecen a presentar este ruido si la piñonería ya tiene desgastados los dientes amigos y empezó a sonar pues además de eso no le botemos corriente a ese tema y compremos una nueva si, por supuesto con su respectiva cadenilla entonces bueno amigos ya les sigo mostrando listo amigos seguimos ya tenemos todo limpio acá tenemos el resorte, los trinquetes si, estos van aquí cuidado que no se les pierdan amigos mucho cuidado con eso entonces vamos a poner los trinquetes y el resorte primero vamos a poner los trinquetes aquí en la forma que ellos van va uno aquí, va uno acá y luego vamos a acomodar el resorte si, miren ponemos acá sostenemos aquí y le damos la vuelta así y perfecto miren si que nos quede bien puesto amigos que nos quede bien puesto el resorte si, acá el queda acá trancando entonces tenemos que echarlo un poquito hacia atrás listo, miren ahí ya está rebotando bien como sabemos que está rebotando bien miren podemos poner acá la pacha así y ahí se ve el resorte haciendo su trabajo listo vamos bien hasta ahí ahora poner las arandelas que esta traía mucho cuidado con las arandelas estas vienen acá listo ahora viene la engrasada amigos lo más tedioso si, vamos a coger acá miren con la grasera o con lo que ustedes tengan una jeringa con lo que ustedes tengan la grasera es chévere porque pues este evita el desperdicio si eso es lo que me gusta de la grasera recuerden que esto solo lleva un poquito de grasa para que sostenga las esferas no lleva excesos ni lleva demasiada grasa amigos ok tienen que tener muy en cuenta eso porque si se pasan de grasa lo que no queremos es que esto el racha acá entonces se llene de grasa solo quede de grasa aquí y la saca donde van las esferas o sea en lo estrictamente necesario listo entonces vamos a empezar a poner las esferas ese trabajito es tedioso así que ya les muestro listo amigos ya terminamos de poner todo lo que son las esferas ok lo mismo de este lado si ya terminamos de poner las esferas ahora que sigue vamos a armarla entonces se pone aquí así se mete se le da vueltas hacia atrás con cuidado y voilà ahora que sigue ponemos la tapa si y hacia atrás amigos esta justa hacia atrás y le damos unos golpecitos hacia atrás listo eso es todo ahora nos toca pues quitarla de acá si necesitamos un extractor para sacarla de ahí porque ahí se apretó ponemos acá el extractor y vamos soltamos aquí listo y terminamos saben que las pachas chimano no es que suenen mucho yo la podía poner a sonar más cambiando los trinquetes por los trinquetes que yo cuando fabricara pero pues es un desperdicio de trinquetes porque esto es solamente para hacer el video si me entienden es un desperdicio de trinquete y aquellos trinquetes los tengo exclusivos para la reparación de núcleos pero pues yo creo que el resultado es bastante aceptable y lo bueno es que el ruido al pedalear ya desapareció listo entonces ya saben suscríbanse a Robert Vice amigos ya saben que tengo venta de herramientas y otras cositas un abrazo para todos promociones de mantenimiento para este mes 70 mil obsequio mantenimiento suspensión y bueno amigos eso es todo suscríbanse chau chau